Cuña aquí, una especie de cuña no, una cuña Me pica Pica la nariz No sé si es malo o bueno, pero pica, pica A ver, esto Ya tenemos, ya tengo una cuña hecha Podría cortarla ahora por aquí, meterla ahí, incluso dejarla ahí dentro Hasta que se pudra Sola, pues podemos hacerlo, ¿por qué no? Porque vamos a cortarla por aquí Toma, salió disparado para allá La cogeré ahora para hacer otra Para utilizarla Por si necesito otra De momento Una cuñita, pues la necesitamos aquí La cuñita, la necesitamos aquí Para meterlo dentro Meterla dentro para poder abrir El árbol sin que se nos salga de aquí Así, ahora le pegamos Como ya está atado con la brida Ahora lo que va a hacer es abrirse de arriba un poquito Cuando le obliguemos con la cuña Y la cuña no se va a ver siquiera Va a quedar metida dentro de Dentro del conjunto Por ejemplo Ahora con el mismo tornillo que pongamos luego aquí Va a quedar pillada La cuña La cuña Con el mismo tornillo va a quedar pillada Y va a formar parte del conjunto Así, ya está A ver Así me gusta por ejemplo ya Pero veo que está un poquito metido dentro Todavía se queda un poquito Un poquito metido hacia dentro Me gustaría que estuviera un poquito más Lo tiro para allá En el centro de los otros dos Yo ahí lo veo ya casi perfecto Aparte que esté tampoco tan Tan abierto Porque quedaría muy feo Bueno A ver Corto esto que sobra aquí La brida Lo vamos a plantar así ya Y luego desfoliarlo O desfoliarlo ahora mismo ¿Por qué no? Desfoliarlo ya Ahora Que lo tenemos antes de plantar Lo desfoliamos ya Y ya lo tenemos desfoliado Pues ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a desfoliar Para que se O mejor quizás Se planta lo primero Luego Y ya veremos mejor La copa Llena Sin quitar la hoja Ha quedado perfecto Ha quedado perfecto Perfecto Ha quedado Bueno Ha quedado el árbol Mira un arbolito Perfecto Alguien lo quiere Pues podía ir mañana Si quiero al mercadillo Sin problema ninguno Este árbol no va a tener Ninguna clase de problema Mañana Recientos plantados Y un poquito alambrado Puede ir al mercadillo Tranquilamente Y pueden estar seguros Que no van a tener problemas De ninguna clase ¿Por qué? Porque es un normo Primero Segundo Porque lo ha hecho Antonio Ruiz Y Cualquier cosa que haga Antonio Ruiz Tiene garantía Garantía internacional Algunos dirán Antonio Joder Antonio Que tonto que eres Pues Lo dice Yo lo digo ya Tonto ya Lo digo yo ya Bueno Árbol Un árbol preparado Ahora Aquí tengo las Me molestan las raíces Ahí Me molestan las Es que antes quería probar el otro A ver A ver como formamos el otro También Atándolo también Con una habilidad De momento Hasta que le ponga luego Un tonello No se me voy a cargar cable Es que me lo voy a cargar De otra habilidad Que he cogido solo una También Yo estoy así Un par de ellas Para que no Para no tener que volver Voy a coger dos Así los dejo Los dos preparados ya Y los planto A continuación Los planto Bien Tenemos ya preparados Los dos arbolitos Ahora mismo Está empapado en agua Si está ahí un ratito No pasa nada Ahora tenemos la oportunidad De como ya tenemos Las raíces cortadas Ya tenemos las raíces cortadas Ya Ahora tenemos la oportunidad Bueno Aquí estaba diciendo esto Este árbol está vacío De aquí De esta parte de aquí Es un árbol Harto En el centro El árbol dominante Y algo que tiene Otro Que forma la primera La primera rama La primera copa Aquí Pero que pasa ahora Este espacio está vacío Este es más pequeño Lo vamos a poner abajo Y lo podemos utilizar Como de primera O segunda rama Como ya tiene Es de Es un arbolito Que tiene ya Un enraizado Muy fuerte Muy fuerte Y es de talón Que está así Y ya luego El árbol recto ¿Qué podemos hacer? Pues levantarlo para arriba Así hasta Lo que va a ser el nevary Por ejemplo Y colocarlo aquí Colocarlo aquí Así por ejemplo Ya tiene un nevary Totalmente Redondo Luego aquí le metemos también Un clavo aquí Un tornillo Aquí entre los dos Lo voy a poner así Metido entre los dos Así está mejor No, no está mejor así No me gusta Tiene que ser así Tiene que ser así Aunque No me guste Pero le podemos poner El tornillo Allí así Hacia el otro Porque podría estar Los tres troncos juntos Pero entonces Se quedaría Metido dentro No me gusta Y le damos la vuelta No tiene ¿Por qué? No puede No es posible Entonces La posición es esta Si no vamos a quitar El grosor A este Quizás Quizás A ver si pudiera yo Meter las raíces Por dentro Así Para que sirva de Al mismo tiempo Que es Que es Que es un árbol Que se sirva de primera De primera rama Pero para esto Hay que Introducir una raíz gruesa Dentro de los dos De los otros dos Y ahora Girarlo un poco Así Girarlo Hay que cerrarlo Un poquito más Qué pena A ver que este árbol No venga para acá Un poco más Para acá A ver Voy a torcionar Este un poquito Hacia aquí Porque Esto necesita Pasarlo A ver Pasarlo a esta parte De aquí Para que quede Mejor posicionado El otro Así Me voy a pasar Las raíces Al otro lado Las raíces Empieza Pasarla Al lado contrario Al lado contrario Y Y hacer Esto Hacer lo siguiente Ahora Así Pues no No me gusta Tampoco Un poquito menos Así Ya está Voy a dejar Esta raíz Allí Quieto Quieto Aquí estamos Seguro Porque tiene Un tornillo Puesto aquí A ver Así Ahora Está mejor Enfrentado Ya Ahora A ver Como una primera La primera copa Aquí Y esta de aquí Ya Podemos bajarla De arriba Si Queda mejor Así Más bonito Así Yo creo Yo creo que sí Yo creo Que queda así Más bonito así Claro Porque aquí Vamos a poder poner Una rama baja Aquí Pero lo primero Ya A ver Me voy a lavar La mano un poco Que las tengo Asquerosa Tonio Que te caes Tonio Que te vas a caer Primero Vamos a ponerle Aquí A ver Una presunta Aquí arriba Lo voy a coger Los tres Los tres troncos Totalmente Verticales Juntos Unificados Los tres Unificados Así Ahora Quería posicionar Como rama Pero Ahora Lo que haremos Será Posicionar Esta Alambrándola Alambramos Las tres Ramas aquí Y formamos La primera Copa Y la primera Rama Y esta será La segunda Segunda Y luego Ya cogeremos Ya de aquí Bajaremos Ramas De aquí Arriba De lápices Bajaremos Un poquito El árbol También Y rellenaremos Todo lo de arriba Pero ahora mismo Ya tiene los tres Árboles Bien A ver Si meto La raíz Por aquí Así Para que Quede bien Porque no se las voy a quitar Estas de arriba Tampoco Lo voy a dejar ahí Aunque el nevari Se quede aquí abajo El nevari Va a quedar exactamente aquí Aquí Va a quedar nevari Las raíces vistas Y que estas raíces se vean Tal y como caen para abajo Me gustan mucho Me gustan mucho las raíces En el horno En el horno Y en todos Aquí una raíz Que es muy larga Esta hay que pegarle un cortecillo Porque si no vamos a tener problemas Para meterlo En el tiesto Son gruesas Las raíces ya Bueno Bueno Estos son ya Así Y ahora Luego Lo atornillaremos ¿Ven? Como he dicho antes Tornillos finitos Clavados allí Clavados aquí Los tres Clavados Y ahí mismo Se van a azordar Solo luego ¿Ven? Como he dicho antes Ya con la herida De los tornillos Bueno Y una vez Una vez Digo ya Formado ya el arbolito Ya tenemos el otro también Entonces ¿Qué hemos hecho? Pues dos árboles de Dos árboles de triple tronco Triple tronco Unificados Los tres Y nunca mejor dice unificado Pues estos van los tres Juntos Los tres troncos juntos Va a ser muy bonito El día que se suelde esto Va a ser unos añitos Se convierte en un árbol espectacular Espectacular Así que este ya lo tenemos también Ahora ya Cuando lo arreglemos De aquí Vais a ver la diferencia Vais a ver la diferencia Y vais a ver el aspecto Que coge el árbol Va a ser un árbol precioso este Que incluso yo diría Que más bonito Que el otro todavía Bueno Aquí Pues ya lo tenemos Ahora vamos a empezar A ver si Voy a mirar primero Voy a mirar a ver Cuánto tiempo llevamos Porque ahora voy a hacer Luego voy a hacer El trasplante Tiempo de hacerlo Y van a hacer tres vídeos Esta mañana Y tres vídeos Ahora son seis vídeos Ya que he hecho Y dice Antonio ¿Por qué graba tantos vídeos? ¿Y cómo se pueden grabar? ¿Seis vídeos un día? Pues mira Dos o tres horas De trabajo Pues si queremos hacerlo todo A tiempo real Pues que ocurre Pues que salen cinco Seis vídeos Siete, ocho Los que queramos Entonces no me cuesta nada Porque yo estoy trabajando Y tal y como estoy trabajando Pues me da No me cuesta trabajo De tener la cámara montada Y estar grabando ¿Ven? Y luego la gente Son muchos vídeos Claro, yo sé lo que son muchos Si yo subo ahora mismo Seis vídeos hoy Seis vídeos Para ver los seis vídeos La gente pues Algunos dirán Pues me voy al cine Y me veo dos películas Por ejemplo En el cine Claro, no Pero tenéis que verlo poco a poco Hoy, mañana De hecho Pues lo que voy a hacer Es que voy hoy a Hoy voy a subir Por ejemplo Los tres primeros que he hecho Los tres primeros Y mañana Que he dicho Es sábado Hoy día de Mercadillo Pues que no grabaré vídeos Seguramente O grabaré un momento En el Mercadillo Para enseñar Que estoy en el Mercadillo Para publicidad Para mí Para hacer publicidad Del Mercadillo Y entonces subiré Los otros tres mañana ¿Ven? Como si lo hubiese hecho mañana Aunque lo estoy haciendo hoy Bueno A ver Otra vez Yo digo Antonio que te mueves mucho Te vas mucho Y está la gente Deja a la gente sola Está la audiencia Mirando Los espectadores Viendo el vídeo Y te vas con Te da las ganas Te largas Te vas Vienes Y te Pues claro que sí Que me voy Y vengo cuando quiero Por supuesto que sí Bueno No tenía preparados Tiestos Tengo los tiestos preparados Pero no tenía preparado Pues El anclaje Los alambres de anclaje Para anclaje Y eso Que lo tenía que haber preparado Para no perder tanto tiempo Pero ¿Qué vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer también ahora La rejilla No tenía puesto rejilla tampoco Pues ahora la vamos a hacer Voy a cortar A ver Aquí tengo para cortar Unas cuantas De rejillas Son tres Bueno necesito dos Dos tiestos nada más Por tanto voy a A ver Tengo aquí Para Hacer Pues vamos a hacer Por ejemplo Dos Dos rejillas Y Para drenaje Le vamos a poner La rejilla Por supuesto Los alambritos Pueden ser finos Para cogerla La rejilla No me gusta ponerle Alambres gruesos Porque luego A la hora de sacarlo Se enganchan Y Un poquito Jodido De sacarlo Bueno Y dos Dos alambritos Para atar Y Ponerlos Lo cortamos Dos Está sucio El casarro Este Le tenía que dar Un poco De manguera Le voy a dar Un poquito De manguera Para limpiarlo Un poquito Porque está muy sucio A ver Limpio un poco Aquí Que no se pise Esto El barro La tierra En todo El zapato Me he pegado Con el agua En todo El zapato Bueno Tenemos la bandeja limpia Esto es importante Siempre Trabajar Sobre limpio Hay que limpiar Mucho Conforme vamos Ensuciando Hay que ir Limpiando Al mismo tiempo Y dejando Todo siempre Limpio Ahora voy a buscar Un par de alambritos Aquí De estos De Por ejemplo De dos y medio Por ejemplo Es suficiente Para sujetarlo Voy a poner Tres Por si acaso Yo creo Que uno No es suficiente Con un alambrito De estos Tengo preparado Ya Tengo dos rejillas Bueno Uno El tiesto De cultivo Este tiesto De cultivo Lo que guarda aquí Este tiesto De cultivo Son muy bonitos Estos son perfectos Estos tiestos Estos Estos Son preciosos Muy bonitos Y además Son estupendos Maravillosos Pero no se ven Por aquí mucho Se ven muy poco Para comprar Y donde están Son muy caros También Así que Yo tengo Estos También Que no es que sean baratos Son de barro Porque barro El barro Pues sabéis que Se vende muy caro Siempre No son tiestos De bonsai Pero si Tiestos de cultivo Y como sabéis yo Estos no tienen Drenaje Abajo Para que drenen Sino que Esto se obstruye mucho El agujero Estos de barro Pues son macetas De barro Que no se porque No le hacen Abajo Un espacio Para que drene Y para que Pues yo se lo hago Siempre Se lo he hecho ya Hasta mañana Una cruz Le hago Dos regatas Así Tiene el culo grueso Del barro Le hacemos eso Y ahora para anclar Para poner alambres De anclar Se va a poner rejilla Y todo Metemos dentro De eso Y no baila en el suelo Y además tiene Un espacio Donde sale el agua ¿Ves? Por ahí Desagua bien Drena por aquí ¿Ves? Y tiene drenaje Eso es como si hubiera Cuatro patas ¿Ves? Así Haciéndole una cruz Quedan cuatro patas Lo ponemos en el suelo Y no se asfixia por abajo No se obstruye el agujero Sino que sale el agua Y tal y como sale el agua Sale la porquería Y no se nos obstruye ¿Eh? El agujero de drenaje Porque eso muchas veces Se obstruye Y lo que hace es matar el árbol Es que lo veis Ya veis Este otro Este es un poquito más plano Pero ¿Ves? Y con el drenaje Bien hecho Así Ya tiene Es como si hubiera patas ¿Eh? Queda el descubierto El agua sale por aquí Aquí Podría poner Este más grande Aunque el más grande Aquí no es más hondo Más hondo Pero es más estrecho Un poquito más estrecho Me parece a ver Este Más vaguito Si pudiéramos meterlo Meter Toda la raíz Allí en el otro Sería perfecto Aunque este tendría que hacer Un casero un poquito más grande Porque esto va a ser muy 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 ¿Ves? Va a quedar mucha raíz Va a entrar muy poco sustrato Este había que buscarle Pues un tiesto de aquello De cultivo De los que tengo yo De barro Más grande Pero es que no tengo Ninguno ahora ahí Pero podría buscar Esto es muy pequeño Demasiado reducido Demasiado reducido Para No, no es demasiado Lo que pasa que hay Demasiado raíz ya Para Para tener aquí dentro Y más raíces No quiero quitarle Tampoco ahora Pero esto Si se queda Completamente lleno Pues no estaría más Porque como está Muy comprobado Se llenaría también De sustrato Estaría todo lleno De sustrato bien Y estaría muy limitado Estaría limitado Y Y haría un buen Cepellón A ver Voy a mirar El otro A ver Este que es más hondo Más estrecho por abajo Pero Pero es más hondo Y si Podemos meter aquí así Pues Ya va mejor Porque hay más cantidad Aquí hay más cantidad De sustrato ¿Veis? Metemos la raíz De dentro Queda el tiesto Repleto de raíces Todo Y sin embargo abajo Hay mucho espacio De sustrato Entonces podemos ponerlo En este Y va a quedar Perfecto Precioso Va a quedar Pequeñito el tiesto Redondo Pero como va a ser un árbol Redondo Va a ser muy bonito Bueno De momento lo vamos a poner aquí ya Hasta que Cuando hagamos un próximo trasplante Pues ya Decidiremos Si le ponemos otro o no De momento primero vamos a poner La rejilla La rejilla De drenaje La rejilla Ahora vamos a tener Que poner También un alambrito Para poner Un alambre Para atarlo De anclaje Primero La rejilla ¡Ay! Se me ha caído Se me ha salido Así Como le hemos hecho ya La regata Porque tiene el culo plano Pero como le hemos hecho ya La regata De drenaje Pues aquí Doblamos ahora El alambre aquí Y no molesta para nada No nos pega en el suelo Sino que quedan metidos Dentro de la regata Lo cual permite Que dreine por ahí Ahora Para ponerle El alambre Para atarlo Espero que con este baste Pues le ponemos aquí Ahora Cruzado Le ponemos un trozo De Este va a ser muy largo Lo voy a cortar Por el medio Por la mitad Y voy a sacar Para los dos Así Como solo tiene un agujero Podría haberlo hecho Con el berbiquí Pero no hay que Tener a hacer Más agujeros Y le ponemos Hasta con uno Aquí le hacemos Una vuelta Aquí Espero que baste Para Para atarlo Hacemos aquí Una vuelta Aquí Así Por ejemplo A ver Lo vamos A cerrar un poco Para que pase Por el agujero Porque sabéis que el agujero No es muy grande Podríamos hacerle Una vuertecita Pero no No es necesario Tampoco Así que A ver Ahora Y le ponemos Ya para Para enganchar Aquí Pues así Tal y como ya Y si ya tenemos Aquí La regata abierta Voy a doblar En principio Hacen para Ahora Ahí Meterlo bien Bien metido Y que no baile Aunque me parece Que va a bailar un poquito Porque No tengo ahora A ver Sí Porque es un poquito Un grueso El alambre Que le he puesto debajo Pues podemos Aquí podemos meterlo Un poquito más Pero siempre Se va Se va a girar luego Así que vamos a poner Otro más finito Aquí Un trozo más Más fino Porque no hace falta Tampoco apretarlo mucho Para que no pegue Abajo En el suelo Un alambre De 3 De 3 milímetros Un trocito De 3 El CD4 El CD4 O de 5 El CD5 Efectivamente Bueno Vamos a poner El CD3 Hasta aquí Un trocito De 3 Que es más fino Va a bastar Pues con esto Va a bastar Cambio de estrategia Como no hay que apretar Mucho tampoco Muy fuerte Pues solamente Uno más finito Y para aquí Santa Pascua Pues así A ver A ver Todo A ver A ver Por ejemplo Ahora A ver Pero siempre Va a sobresalir A ver Ahora Fijamos acá Un poquito Así ya no va a venir Así Asiento ya Estupendamente Así que Bueno Trata de sujetarlo Pues está recién plantado Hasta que enganchen Una vez enganchadas Las raíces Pues podemos quitar Ya quitamos el alambre Tranquilamente Y aquí no ha pasado nada Así que Bueno Ya lo tenemos Perfecto Para Tener el alambre De anclaje Y todo Y tener Al mismo tiempo Tener abajo Desagüe Para que drene bien Un puñado De De arrelitas Abajo De gravillas Mezcladas Para Drenaje Ahora Desde aquí mismo Sin quitar Uno Aquí voy a hacer una montañita buena Porque Sabéis que está Está hueco Todo Las raíces Están huecas Y hacer un buen Así Para que quede lleno Por dentro A veces así Si no tenemos que quitar Ahora el sustrato La alambre No me van a llegar Voy a tener que Empalmarlo Tengo que empalmar Un alambre aquí Esto va a tener Un cepillado aquí De raíces Guau Si este lo pudiera Traer por aquí El alambre Lo que mete A ver Lo que mete Por aquí Debajo A ver si Me Me llega A ver si me llega Uno Bueno uno solo Ya Me bastaría Así Claro que este También tendría Que meterlo Por aquí también A ver Madre mía ¿Qué pasa? Que ahora Me he enredado El alambre Con las raíces Y no puedo Sacarlo Por aquí Pero es que quiero Para no tener Que empalmar Alambres Con este mismo Solo Así Ahora Ya es suficiente Ya basta Así Me va a bastar Si exactamente Ya me basta Ya me basta Y para que quede Bien enterrado Esto queda Muy 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 Pero Va a volver otra vez A enraizar Y Formar un cepillón Muy pequeño Abajo Muy 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 Redúcido Pero se va a quedar Todo el cepillón Visto aquí arriba Y va a quedar Precioso Precioso Va a quedar Bueno A ver Esta voy a dejarla Que se vea También la raíz Esa Ahí Vi